Haya dos números, pares consecutivos, cuyo producto sea 224. Entonces un número es x. ¿Y el siguiente número par? ¿Cuál sería? Muy bien. Pues dice que el producto de los dos números te tiene que dar 224. Esto así de segundo grado. Te queda x por x, x cuadrado más 2x igual a 224. Te queda x cuadrado más 2x menos 224 igual a 0. Y aplica la fórmula. Menos b más menos raíz cuadrada. 2 al cuadrado que es 4 menos 4 por a por c partido 2a. 2 por 1 que es 2. Esto sería 4 más, ojo cuidado con el signo, menos por menos más, 4 por 224 que es 900. Menos 2 más menos la raíz de 900 es 30, partido 2. Menos 2 más 30 es 28, entre 2 es 14. Y menos 2 menos 30 es menos 32, entre 2 es menos 16. Menos 16 no tiene sentido, porque es negativo. No, la verdad es que sería par también. Los números son 14 y 16. Menos 16 no tiene sentido, pero 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 no tiene sentido